En redes sociales circulan estas imágenes de un hombre que se acerca a una tienda para dispararle al encargado del lugar para luego escapar. Agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban cerca lograron darle persecución. Minutos después las autoridades reportaron que Jordán Felipe Bosel, alias el gemelo de 20 años, un presunto sicario de la Mara 18 y guardia de seguridad privada fue capturado en la Manzana C, lote 43, colonia 10 de febrero, en Chinaucla, por su presunta participación en el crimen de Misael Venance Agustín López. Según los registros policiales, el fallecido tenía denuncia en su contra por el hurto de una escopeta de fecha 25 de agosto, cuando laboraba como guardia de seguridad privada en un sector de la colonia Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Misco. Gracias por estar ya con nosotros, sintonizando la emisión estelar de Noticiero Guateviación. Hay muchas noticias, así es que vamos a ir a la información, pero antes saludamos, por supuesto, Alberto Toro Bielma. Buenas noches, Alberto. Hola, María Luisa, buenas noches para ti y para todos nuestros televidentes. Así es, listos para iniciar con la ronda informativa, así que vamos de inmediato con los titulares. ¡Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado! Obtén hasta 200 mil quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Ministerio de Salud habilita registro de vacunación para mayores de 18 años, mientras denuncian que más de 300 mil dosis están a punto de vencer. Hospitales nacionales de Zacapa y Chiquimula cierran sus puertas y anuncian que no recibirán a más pacientes con coronavirus por estar a su máxima capacidad. Ministerio Público inicia investigación en contra de los organizadores de las fiestas comunitarias en Parra Estudquiché, así como a grupos musicales participantes. Aunque en enero se aprobaron 1.500 millones de quetzales para compra de vacunas, 784 millones aún no se han ejecutado, mientras se sigue a la espera de segunda dosis. Tras la improbación del estado de calamidad, jefes de bloque aún no logran consensos para aprobar iniciativa para compra de insumos y contratación de personal. Organización Mundial de la Salud pidió a las personas ya vacunadas contra el COVID-19 que no reciban una dosis de refuerzo y que éstas sean enviadas a países pobres. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200 mil quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Iniciamos con un tema preocupante y es que 667.100 dosis almacenadas en el Centro Nacional de Biológicos vencerán en estos dos meses, en septiembre y octubre, de acuerdo con una verificación del Procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas. Se trata de un grupo de inmunizadores donados por gobiernos extranjeros. Por un lado, el 30 de septiembre expiran los 304.000 fármacos regalados por República Dominicana ayer martes 7 de septiembre. Por otro, el 31 de octubre vencen las 363.100 vacunas donadas por Canadá hace tan solo dos días, el lunes 6 de septiembre. Según estimaciones del PDH, antes de que se acabe septiembre, el Ministerio de Salud debería aplicar cada día al menos 15.000 dosis de AstraZeneca para utilizar todo el lote entregado por República Dominicana. Sin embargo, en la última semana, la cartera no logró colocar a diario más de 10.000 dosis de la marca. Entendemos que es una situación crítica la que enfrentamos por la falta de disponibilidad de vacunas en el mundo. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha tenido el tiempo y ha tenido los recursos para poder tener una gestión más que transparente y poder tener disponibilidad de vacunas dentro del país que tengan mayor vida útil. Y esto solo representa que seguimos improvisando y que no vamos de la mano a un plan de compras y disponibilidad de vacunas en el país. Bueno, mientras las vacunas se vencen, el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social habilitaron de manera oficial la vacunación de las personas de 18 años. En adelante. El Ministerio de Salud y el ICS hicieron el anuncio público esta mañana a través de las redes sociales. Todos los centros ya pueden registrar a las personas de 18 a 24 años, pero hasta esta tarde, solo cuatro en la capital ya vacunaban a este grupo de guatemaltecos. Al mediodía, ninguno ofrecía los fármacos de AstraZeneca que vencen el 30 de septiembre, según el reporte del PDH. Un puesto es el Templo de las Niñas, en la Zona 5. Los otros tres están a cargo del Ejército, Mariscal Zavala, en la Zona 17, y la Guardia de Honor y el Campo Marte, también en la Zona 5. A diferencia del ICS, que solo vacunará con cita previa, los puestos del Ejército inmunizarán sin registro anterior hasta este domingo 12 de septiembre. El sistema de registro de la vacuna tarda aproximadamente 48 a 72 horas para registrar, valga la redundancia, los datos de las personas. Esto quiere decir que si yo ingreso mis datos el día de hoy y vengo a vacunarme, no aparezco todavía reflejado en el sistema. Electrónicamente o digitalmente no estoy autorizado a recibir la dosis de la vacuna. Acá se está atendiendo entonces para ganar ese espacio de tiempo, se está atendiendo a las personas a pedidos. Se les hace el registro acá, se llena toda la papelera que tiene que llenarse y ellos ya pasan a vacunarse. Aunque celebran que ya pueden inmunizarse, algunos jóvenes reprocharon la decisión de abrir este rango etario del plan de vacunación hasta hoy. Me decidí vacunar por mis abuelitos, ¿verdad? Y porque todos los de mi casa ya están vacunados. Mi abuelita tiene diabetes y mi abuelito tiene cirrosis. Me parece que fue tarde porque algunos sí necesitábamos la vacuna por el trabajo o por la universidad o por el colegio, ¿verdad? Según estimaciones del INE, para 2021 se contabilizan 2.438.552 guatemaltecos de entre 18 a 24 años, el rango que fue abierto esta mañana. Hasta el momento, solo el 74% de estas personas tendría una dosis garantizada. Una supervisión del PDH en el Centro Nacional de Biológicos da cuenta de que hay 1.816.312 vacunas en existencia. Con imágenes de Bayron García, para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y ya no hay camas. Esto han dicho directores de los hospitales nacionales de SACAF y Chiquimula, quienes decidieron cerrar las puertas y ya no recibirán pacientes con coronavirus, aunque el resto de los servicios estarán habilitados. Tal y como ocurrió en el Hospital Temporal del Parque de la Industria en la ciudad capital, los hospitales nacionales de Chiquimula y SACAF se vieron obligados a cerrar sus puertas y no recibirán a más pacientes contagiados con coronavirus. Gabriel Chitumul, director del Hospital Nacional de Chiquimula, confirmó que el centro asistencial está colapsado por la cantidad de pacientes que llegan al lugar. Chitumul afirmó que lamentan la decisión de cerrar el hospital, pero que les es imposible atender a más pacientes, pues ya no tienen espacio. Por su parte, autoridades del Hospital Regional de SACAF informaron que el área de hospitalización para pacientes con COVID-19 llegó a su límite y que no hay más camas disponibles. Por medio de un comunicado, el doctor Guillermo Villatoro, director del centro asistencial, mencionó que se tomó la decisión de no permitir el ingreso de más pacientes con coronavirus, aunque hizo énfasis en que el resto de los servicios como emergencia, cirugía, pediatría, ginecología y consulta externa seguirán funcionando con normalidad. Con información de Andrea Domínguez para Noticiero Guatevisión, Nimsí Rosales. Mira, el Ministerio Público de Quiché informó que ya investigan a los organizadores de las fiestas realizadas por cinco días en Parraestud, Zacapulas, así como a los grupos musicales que participaron. Sin embargo, las penas contempladas muy difícilmente incluyen cárcel. Sigamos celebrando. Hagan fiestas como en Zacapulas. Inviten a diez conjuntos. Y la respuesta nuestra va a ser las denuncias penales y ver a la gente que promocionó eso en la cárcel. Tardó más el presidente de la República en hablar que los vecinos de Parraestud, Zacapulas, Quiché, en organizar otra fiesta, la cual se desarrolló con toda tranquilidad sin que interviniera ninguna autoridad. El fiscal distrital del Ministerio Público aseguró que ya se investiga a los organizadores y grupos musicales que participaron en ella. De todos los partícipes, recordemos que ahí hay organizadores, hay gente que asiste, que también es responsable, ¿verdad? Y los propios miembros de los grupos musicales que amenizaron los eventos. Y que están amenizando, porque tenemos entendido que en el caso de Zacapulas, tenemos entendido que hoy finalizaba la actividad. Las autoridades de gobernación explicaron que presentarán denuncias en contra de los grupos musicales que participaron en las fiestas por incitar a violentar las normas de seguridad por el COVID-19. Musicales, conejos y lo que ya mencionaba, ya están puestas las denuncias. Esperemos que esto pueda avanzar. Esperemos que, como decimos, que la ley y el EMT cumplan con sus compromisos que debe ser, es actuar, proceder con lo que tenemos que hacer, porque no hay otra forma. Sin embargo, se recuerda que las autoridades de salud autorizaron la participación de dos convites en Santa Cruz del Quiché, lo que detonó las fiestas en el departamento. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Cordero. Y continuamos con más, porque el país alcanzó un 36% de positividad de las pruebas tamizadas de coronavirus, según el viceministro de hospitales, Francisco Coma, quien también enfatizó en los más de 5100 casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas. Se me acaba de pasar el reporte del número de casos del día de hoy. Otra vez excedimos los 5100 casos, pero con la gravedad de que tenemos un 36% de positividad. Esto básicamente nos está orillando a una situación realmente crítica, y la proyección de esos escenarios, desgraciadamente, se nos va a hacer una realidad. El gobierno aprobó un monto millonario para vacunas, pero está pendiente de invertirlo. ¿Qué justificación dieron a las autoridades? Se lo contamos luego de esta pausa. Tenemos más. Durante una citación en el Congreso, los diputados señalaron que el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, que asciende a unos 103.992 millones de quetzales, reduce al menos 364 millones en la atención a la pandemia. Así también se desatiende el tema de la reconstrucción por ETA e IOTA. En el presupuesto 2022 se le baja el presupuesto a COVID, eso no es posible. Se le baja el presupuesto a vacunas, eso no es posible. Ni técnicas ni políticamente les recomendaría que aquí hablando una cosa, y ustedes en el presupuesto 2022 bajaron el presupuesto. Bueno, y de los 1.500 millones de quetzales aprobados para la compra de vacunas, el gobierno aún no ha utilizado 748 millones, según las cifras del Ministerio de Finanzas Públicas. En enero pasado se aprobaron 1.500 millones de quetzales para la compra de vacunas contra el coronavirus, y hoy en día hay 748 millones que aún no se han ejecutado, que representan alrededor de la mitad de los fondos destinados para la adquisición de las dosis. Según el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, son 752 millones de quetzales los que se han pagado hasta el momento. Sin embargo, también razonó que no se pueden comprar demasiadas vacunas por su fecha de vencimiento. Quedan alrededor de 748 millones de quetzales por desembolsar. O sea, la diferencia entre 1.500 y 748, que son 752, es recurso que ya se desembolsó. Entonces, tenemos recursos disponibles, tenemos más de la mitad de los recursos disponibles, ya que lógicamente ahora se han recibido muchas donaciones, se han gestionado muchas donaciones, y no tiene sentido nosotros ahorita también comprar un sobre-stop de vacunas, porque las vacunas se vencen. Hasta la fecha del país han llegado 8.5 millones de dosis de vacunas, de las cuales 5.8 millones han sido donadas y únicamente 2.7 millones han sido compradas. Hasta la fecha, Guatemala ha desembolsado 614.5 millones de quetzales para la compra de un inicio de 16 millones de dosis de vacunas Sputnikov a Rusia. Sin embargo, luego se redujo a 8 millones únicamente. A la fecha solo han llegado 1.460.000 dosis del biológico ruso. Mientras tanto, al mecanismo COVAX, el país ha desembolsado alrededor de 137.5 millones de quetzales. Sobre la llegada de más vacunas, González Richie expuso lo siguiente. Ahorita hemos visto ya que se han abierto ya ofertas, ya AstraZeneca, por ejemplo. Yo oí a la ministra de Salud y al presidente que adquirieron otra cantidad de AstraZeneca. Viene una donación de Taiwán. Les repito, tema de vacunas diría que está solucionado. Vamos nosotros vacunando entre 60.000 y 80.000 personas diarias. Municipios como Guatemala tienen más del 50% de vacunación. Pues diría que lo que es la vacunación va habiendo en COPA y claramente hay que acelerar. Al 7 de septiembre suman 3.5 millones de primeras dosis aplicadas en el país y 1.5 millones de personas con esquema completo para totalizar 5.8 millones de dosis suministradas. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en una sesión que duró más de tres horas y media, los jefes de bloque del Congreso únicamente alcanzaron acuerdos sobre uno de los artículos de la propuesta de iniciativa que busca aprobar de urgencia nacional para la dotación de insumos. Tras la aprobación, esto, del estado de calamidad. Centrados en la discusión sobre el propósito de la iniciativa de ley, la instancia de jefes de bloque del Congreso en tres horas y media únicamente logró alcanzar el consenso con el primero de los 27 artículos que contempla la propuesta que buscan aprobar de urgencia nacional para la compra de insumos y contratación de personal médico por la pandemia. Esto tras la aprobación del estado de calamidad. A criterio de algunos diputados, la iniciativa original solo atiende a los afectados por la pandemia, pero consideran que debe ser más integral para incluir aspectos como la prevención, vacunación y diagnóstico del virus. Esta ley, la adquisición, el manejo de la pandemia va más allá de la adquisición. Entonces, la ley está mal, el nombre está malo. Dice, destinados a la atención de pacientes afectados. ¿Y los no afectados qué? Entonces fue una ley hecha muy rápido. Yo considero, colegas, que aquí para el manejo de la pandemia tiene que ser un manejo integral de la misma, pues. A la reunión acudieron autoridades de finanzas, el ICSI de salud. Estas últimas señalaron que debido a la pandemia hicieron la solicitud al Ministerio de Finanzas de una ampliación presupuestaria. Desde el Ministerio de Salud se había solicitado ya al Ministerio de Finanzas una ampliación de alrededor de 2.500 millones de quetzales para poder ir a la lucha de combatir no solo la pandemia, sino continuar con la atención de todos los pacientes que necesitamos y estamos atendiendo a nivel del Sistema Nacional de Salud. Pero específicamente para el abordaje en este momento de este pico de la pandemia nos estamos enfocando en un requerimiento solo a nivel hospitalario. Estamos hablando de alrededor de 870 millones de quetzales solo a nivel hospitalario. Los diputados de varios bloques plantearon una serie de propuestas para integrar la iniciativa, como que se brinden insumos a las áreas de salud, abrir al público el centro médico militar, otorgar un bono de riesgo a los médicos, liberar la vacunación a fin de año para menores de entre 12 y 17 años, la restitución de fondos para los hospitales, la prohibición para la transferencia de fondos, así como la liberación temporal del registro sanitario para la autorización de insumos y la adquisición de kits de medicamentos y de pruebas para la detección de casos de COVID-19. Según se acordó este jueves posterior a la sesión plenaria, los jefes de bloques se volverán a reunir con la intención de alcanzar consensos. Informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electrooral, la rehidratación efectiva, presentó. 9 de la noche con 20 minutos, tenemos más información, pero luego de la pausa. ¿Cuántos accidentes con saldo mortal se han registrado este año? Tenemos el tema luego del corte. Iniciamos este bloque de noticias hablando de temas judiciales, porque la jueza pesquisadora Anabella Cardona ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia no retirarle el derecho de antejuicio de la jueza María Eugenia Castellanos, quien ha sido implicada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el caso Comisiones Paralelas 2020. La Fiscalía señala a Castellanos el de haber visitado al operador político Gustavo Alejos en un sanatorio privado y habría negociado su elección como magistrada. En esa elección de cortes nacionales, Castellanos aspiraba a ser electa magistrada de la Corte de Apelaciones. También su hija Heidi Pamela Delgado Castellanos se postulaba a ser electa magistrada. Y el Ministerio de Gobernación informó sobre una reducción de homicidios de 28.56% en 2016 a 15.86% de casos por casi 100.000 habitantes en los últimos 12 meses. Esta reducción del índice de muertes y violentas es uno de los mejores indicadores de seguridad ciudadana en 20 años, afirmó el ministro Henry Reyes. Sin embargo, en un informe presentado por el INASIF, en junio los homicidios en Guatemala se incrementaron en 2021, registrando 1.607 homicidios a lo largo de los primeros cinco meses. Esto representa un incremento del 23.42% en comparación con las cifras del mismo periodo de 2020. Ahora se están reportando de seis a ocho homicidios diarios. Y Villanueva, Misco y Ciudad de Guatemala son los municipios con mayor incidencia. Bueno, más de 5.000 percances viales han ocurrido de enero a septiembre del presente año, según datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Solo en estas últimas dos semanas se han registrado dos accidentes de gravedad dentro de la ciudad capital. En las últimas semanas se han registrado graves accidentes en todo el territorio nacional. Según el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, muchos de los percances se han originado por medio de la falta de responsabilidad vial, como también ha afectado a las fuertes lluvias en las últimas semanas. Solo en dos semanas ya se han registrado en la ciudad capital dos fuertes accidentes que han cobrado la vida de tres personas. Estamos hablando de accidentes graves, por lo menos tres casos al mes, y van relacionados específicamente en puntos donde hay velocidad y donde hay un desplazamiento lineal. El pasado lunes se registró un accidente en la 20 calle y zona 10 de la ciudad de Guatemala, que dejó sin vida a dos personas en el lugar, un motorista y un peatón. Pues yo me encontraba haciendo mantenimiento en el parqueo, cuando escuché el ruido me asusté porque fue un tremendo ruido, ¿verdad? Y lo que yo hice es ver y dónde, para dónde salir, porque yo la verdad, como estaba dentro de lo que era el parqueo, cuando vi que iba el camión, corrí, pero todavía fui alcanzado con un pedazo de bloco en la mano derecha. Según Miguel Ángel, el camión lleva varado en el lugar más de 24 horas. El dueño de la empresa aún no se ha hecho presente, mientras que el conductor se dio a la fuga. Enfrente de ese lugar se vivía otra trágica historia, una mujer quedó sin vida dentro de una casa. Solo se escuchó el rechinido, cuando todo se nos vino para abajo. Yo quedé atrapado, yo escuchaba que mi jefe decía, sáquenlo, sáquenlo, cuando yo sentí, me asusté más cuando vi mi camisa llena de sangre, pensé que era mi sangre, que no era de una señora que se había caído encima de mí, muerta. Estaba todo en mí, porque yo estaba abajo y ella estaba arriba de mí. Cuando yo me sacaron de todo de abajo, cuando me levantó su todo, cuando vi toda la sangre, me dije, es mía. Yo comencé a revisarme, cuando vi que no, no era mía. Cuando vimos a la par, estaba la señora muerta. Según las estadísticas que nos ha dado Provial, más de 1.500 accidentes se han registrado en lo que va del año. 212 personas han fallecido y 712 personas han sido trasladadas a centros asistenciales. Según Amilcar Montejo, entre 20 a 30 colisiones se dan al día y más del 10% tienen que ver con transporte pesado. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatelicción, Fernando Cabrera. Guatemaltecos comparten mensajes con motivo de la independencia y el bicentenario. Y nosotros regresaremos después del programa Razón de Estado con más a las 10.30 de la noche. Aquí estamos de regreso con más gracias por seguir en nuestra señal. Y nuevamente, como siempre, le agradecemos que envíe todos sus reportes al 4003-3859. Muchos de ellos aparecen acá en emisión estelar del noticiero Guatelicción, en Guatelicción, en Guatelicción, reporta. CFS Corredores de Seguros, celebra nuestra bella Guatemala por la conmemoración de sus 200 años de independencia. ¡Felicidades, Guatelicción, por tu bicentenario! CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurados. CFS Corredores de Seguros, confían los expertos. ¡Presenta! Recuerden el número 4003-3859, el servicio de Guatelicción, reporta. Comenzamos con un mensaje de la familia de Princesa Peline Morales de Santa Ana Huista, en Huevotenango. Nos comparte el siguiente video. Mi nombre es Princesa Peline Morales Morales, y curso primero básico en el Instituto Nacional de Educación Básica, Cabecera Municipal de Santa Ana Huista. Y quiero dedicarle el poema Patria Baja Teresa Cruz a Guatemala, autor, el de Luis Benítez Morales. Tus pies desnudos, oh, Patria mía, sacude mi alma profundamente. Dolor terrible, mi alma siente, al ver ausente, tu alegría. Tú laves el yugo del opresor, quien ya secuestró nuestra libertad. Pobre, de rodillas ante el dolor, pides clemencia a la adversidad. Ay, Guatemala, me mortifican tantos dolores desgarradores, y esos viles te crucifican día a día, pobres traidores. Ay, Guatemala, Patria querida, bájate de esa cruz, madre mía. Ay, Patria, en dolor sumida, tu libertad, mi alma ansía. Gracias. Y el siguiente video lo comparte Rosa, patrocinia Velázquez, Bámaca. Ella es maestra de párvulos de San Miguel, Iztahuacán, en San Marcos, desde donde no se reporta la señal de Guatevisión. Guatemala, patria nuestra que estás en la tierra, tierra nuestra que estás en nuestra sangre, en el maíz bendito que es nuestra esencia, en la casa de adobe y teca de barro, en el surco húmedo que abre la semilla, bajo las primeras lluvias del año. Patria nuestra que estás en el taller del carpintero, en el zapatero remendón del pueblo, en la tienda de la esquina o en la oficina de la autoridad del pueblo, en los hospitales donde los doctores y enfermeras se esfuerzan y arriesgan su vida para salvarnos, en los maestros y maestras que imparten el pan del saber. Guatemala, tú estás en esos hombres y mujeres que construyen la patria con sus manos, trabajando día tras día, desde que el gallo canta, hasta que la luna aparezca tras los cerros y se duerma bajo el manto tachonado de estrellas. Guatemala, tú estás en esos niños y niñas que estudian para crear un mundo mejor. Todos somos Guatemala. Bendita eres, patria mía. Y la niña Daniela Denise López Miranda, originaria de San Marcos, nos compartió un mensaje con motivo del bicentenario. Vamos a escucharla. Hace muchos años, Guatemala rendía tributo al gobierno español. Se tenía que pagar para vivir en este país. Luego de un tiempo, las personas comenzaron a sentirse mal por esta situación. Varias personas se pusieron de acuerdo en trabajar por sus derechos y luchar para que fuera un país independiente. Doña Dolores Bedoya de Molina fue la primera mujer en gritar independencia, independencia. El pueblo feliz bailó al ritmo de la marimba y quemó a cuatillas porque Guatemala era un país libre. Hace 200 años, desde el 15 de septiembre, hemos disfrutado la belleza, la flora y fama, los místicos colores de nuestros trajes típicos, nuestros hermosos símbolos patrios. La bandera, la monja blanca, la marimba y la ceiba y nuestro maravilloso Quetzal. Todos los años, Guatemala se viste de gala con el azul y blanco en galalando septiembre, con felicidad en niños y en jóvenes y en adultos. En este tiempo de celebrar el Bicentenario de nuestra bendita patria Guatemala. ¡Que viva Guatemala! CFS Corredores de Seguros celebra nuestra bella Guatemala por la conmemoración de sus 200 años de independencia. ¡Felicidades, Guate, por tu Bicentenario! CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurados. ¡Confían los expertos! Bueno, a esta hora tenemos más noticias. El aumento de pacientes críticos por COVID-19 en la pediatría del Hospital Regional de Occidente obliga a las autoridades a habilitar un área exclusiva, ya que este año la cantidad de niños contagiados se incrementó en más del 100%. En los próximos días, el Hospital Regional de Occidente habilitará un espacio exclusivo de intensivo pediátrico de COVID-19. Esto como respuesta al incremento de contagios. Durante la pandemia, el 75% de los niños con COVID-19 en estado crítico atendidos en el centro se han registrado este 2021, año en el que el hospital reporta que han fallecido siete pacientes de pediatría contagiados. Ha habido un aumento en el número de niños. A lo que va del año, llevamos un total de 45 niños ingresados en cuidados críticos por COVID-19. Actualmente hemos evaluado 75 niños con COVID-19 que se han estado manejando ambulatoriamente. Hemos tenido un número aproximado de siete pacientes. Sin embargo, de estos pacientes, cinco de ellos han tenido otras comorbilidades, como han sido síndromes o alguna otra enfermedad que hayan tenido como antecedente. Y de ellos, dos pacientes sí fueron pacientes que han muerto por neumonías por COVID-19. De acuerdo con los médicos, el incremento de contagios en niños también expone la falta de atención a este grupo de la población, pues la vacunación se ha centrado en los adultos. Un poco interés que se le está poniendo a esta población. De hecho, se han tomado todas las medidas sanitarias para que se vacunen a los adultos. Todavía no se habla de una vacuna en los niños. Otros países ya lo han implementado. Sin embargo, todo el cuidado se ha centrado hacia los adultos. La incidencia de pacientes pediátricos con secuelas por el COVID-19 también incrementó en el HRO, en donde el promedio por esta causa es de 10 pacientes por mes. Sí, hemos tenido varios pacientes que ya tienen inmunolumina G, que es la que medimos en estos pacientes para ver que ya han tenido esta enfermedad y han tenido secuelas. Como les repito, han sido secuelas cardiológicas, renales y neurológicas las que más hemos visto. Sí, hemos tenido un incremento en estos pacientes. Podemos mencionar que tenemos el síndrome inflamatorio multivistémico asociado a COVID. Para el funcionamiento del área pediátrica, se invertirá al menos un millón de quetzales en la contratación de personal y tendrá espacio para 10 pacientes. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Organización Mundial de la Salud hace una petición a las personas ya vacunadas contra el COVID-19. Tenemos más en esta noche de miércoles. Llegó el momento de hablar de temas internacionales porque la Organización Mundial de la Salud reiteró su oposición a la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. En agosto, el jefe de la OMS quiso decretar una moratoria sobre las dosis de refuerzo hasta finales de septiembre. Sin embargo, varios países ricos no respondieron al llamado, lanzando campañas de refuerzo de vacunación o tercera dosis. El organismo también llamó a los países ricos a entregar el volumen de vacunas con el que se han comprometido a entregar a países con menos oportunidades económicas y lamentaron que solo han dado el 15% de las mil millones de dosis prometidas. Bueno, y más de 2,9 millones de salvadoreños, un 54% de la población objetiva, completaron el esquema de vacunación de dos dosis contra el coronavirus. Según información oficial publicada este miércoles, el país centroamericano inocula con dosis de los laboratorios Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm. El personal de salud salvadoreño se encuentra vacunando a mayores de 12 años y desde el 17 de febrero a la fecha han sido vacunados los trabajadores sanitarios de primera línea, maestros, policías, militares y personal de protección civil. Y un grupo de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó este miércoles ingresar por la fuerza en el Ministerio de Salud en Brasilia, según muestran varios videos que circulan por las redes sociales. La grabación es que se aprecia a los agentes de seguridad impidiéndole entrar a los manifestantes. Según la prensa local, el grupo intimidó a algunos de los periodistas que se encontraban en el lugar, pero la situación fue controlada. Los discursos del presidente brasileño contra la Corte Suprema durante esos actos han causado una tormenta política en el país suramericano. Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a respetar la decisión tomada un día antes por la Suprema Corte que declaró inconstitucional castigar el aborto. El máximo tribunal de México declaró inconstitucionales artículos del Código Penal del norteño estado de Coahuila que castigaban con hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaran y a quienes les facilitaran ese procedimiento. La decisión abre ahora la puerta a que mujeres de todo el país puedan tener acceso al procedimiento, al aborto, a través de un amparo dictado por un juez. Y traficantes de personas se han vuelto más audaces al llevar migrantes a Estados Unidos por vía marítima para evadir a las autoridades. La patrulla fronteriza reporta una tendencia cada vez más frecuente de ingresar indocumentadosos por esta vía, a veces con consecuencias terribles. Los contrabandistas de migrantes están yendo mar adentro y llegando a zonas más al norte de California, como Malibú y Santa Bárbara, para tratar de desembarcar su carga humana. Hay una desesperación por parte de los contrabandistas y hay una desesperación también por parte de los migrantes al ver que cada día más la frontera está resgordada. Jaime Ruiz, portavoz de la patrulla fronteriza, dice que los traficantes están siendo más arriesgados y ponen a los migrantes en mayor peligro al alejarse de la costa durante una travesía nocturna. No es lo mismo decir, vas a estar 8, 9, 10 horas, vas a estar 24 horas o más en el océano. El océano es muy traicionero, sumamente peligroso. El oleaje, la marea, el frío, los casos de hipotermia, que son casos muy comunes. A veces el viaje es mortal. En mayo, un barco náufragó cerca de San Diego, causando tres muertes y varias hospitalizaciones. En otro incidente, un indocumentado murió después de que los traficantes tiraran a los migrantes por la borda para que nadaran a la costa. Muy pocos logran de manera exitosa cruzar vía marítima. Sin embargo, el riesgo y el dinero no vale la pena. En julio, autoridades federales y locales interceptaron 12 embarcaciones y detuvieron a 90 indocumentados. Según Ruiz, en la mayoría de los casos, los detenidos fueron repatriados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bueno, y la noche en la playa El Sunsal, en El Salvador, se iluminó este martes con el símbolo de un bitcoin. Un espectáculo de 150 drones traído por un multimillonario, quien celebró el uso oficial de esta criptomoneda en el país centroamericano. Un espectáculo de drones para celebrar el uso oficial del bitcoin en El Salvador. La noche en la playa El Sunsal, se iluminó el martes con el símbolo de la criptomoneda, formado por 150 drones traídos por el multimillonario Brock Pierce. No aconsejo que usen esto para hacer sus pagos diarios, para comprar las cosas que necesitan, para poner comida en la mesa o pagar el alquiler. Es como el oro digital, aquí es donde guardas el dinero para un día difícil en el futuro. Esto es para tu cuenta de ahorros. En la jornada, el precio del bitcoin cayó de 52.000 a 47.000 dólares. Pero este filántropo estadounidense de 40 años, fanático del presidente Nayib Bukele y uno de los mayores impulsores del uso de las criptomonedas en el mundo, se mantiene optimista. No medimos las cosas por un día, medimos las cosas con el tiempo. Es un viaje, no un destino. Y si no ha seguido esto por un tiempo, se parece un poco a una montaña rusa, los precios suben y bajan, pero con el tiempo han ido subiendo continuamente. El gobierno de Bukele ha adelantado que si bien los establecimientos y negocios deberán aceptar bitcoins, el comerciante no está obligado a conservarlo. La propia aplicación oficial permitirá convertir el ingreso a su equivalente en dólares, así el cliente esté pagando con criptomonedas. Es viable el proyecto del presupuesto nacional para el 2022, tenemos el tema en breve. Tenemos más esta noche y es que ya está con nosotros Paula Ozaeta. Alberto. Así es, María Luisa, porque llegó el momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. La superintendencia de Administración Tributaria y autoridades de la Cámara de Comercio presentaron el listado de los 977 contribuyentes que no tienen autorizado facturar, pues las facturas que emiten ya no son válidas para hacer el reclamo del crédito fiscal. Estos ya fueron incluidos en el verificador integrado de la SAT y piden que no se acepten facturas de estos. Asimismo, el superintendente Marco Livio Díaz expuso que ya 11.337 contribuyentes han sido notificados por disposiciones administrativas, esto porque son de interés fiscal. Después de ser notificados, tienen tres meses de plazo para adquirir el sistema para emitir FEL y si ha sido un acercamiento voluntario se les da hasta seis meses. Actualmente se tiene el 85% de la participación en facturación total en FEL. Lo que vamos a hacer para cerrar el negocio, lamentablemente necesitamos ir físicamente a un auditor, levantar las actas, presentar las denuncias, que no es de inmediato, pero estamos trabajando, como pueden ver, son una gran cantidad de contribuyentes, así que estamos tomando también las medidas a través de fiscalización, de levantar las actas y presentar las denuncias para no solo cerrarles el negocio, sino que cobrar las multas correspondientes. Estos contribuyentes están emitiendo una factura no autorizada y son cinco hectáreas de multa por cada una de las facturas no autorizadas. Y en otros temas, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, hizo un análisis del presupuesto ya presentado por el ministro de Finanzas al Congreso de la República. Este año es de 103.992.5 millones de quetzales, con el que se prioriza la salud, la educación y la justicia. El análisis de la propuesta del presupuesto para el próximo año inició con la presentación de la misma a cargo del ministro de Finanzas, Álvaro González Ritchie, quien destacó que es un presupuesto técnico y que esperaría que los legisladores no hagan mayores cambios. Entiendo que pudieran haber algunos cambios, diría no de fondo, para que mantenga su integralidad, pero este presupuesto, repito, va técnicamente bien hecho, va respondiendo a las necesidades de los ministerios del país y de diferentes indicadores que son los que nos dan la ruta a nosotros, no solo para este año, sino los años subsiguientes, para poder aprovechar este buen momento económico que estamos atravesando. González Ritchie resaltó que el presupuesto está creciendo solo con la recaudación y priorizará a la salud, educación y la justicia. Para salud sería un presupuesto de 12 mil 8.3 millones de quetzales, para educación 19 mil 954 millones y para gobernación 6 mil 477.5 millones. Agrego que para el ministerio público se le darán mil 400 millones de quetzales más. También incluye asignaciones específicas. Dejamos nuevamente mil millones de quetzales para vacunas, que es lo que consideramos vamos a utilizar. Si esto se necesitara más, pues tendríamos que hacer algunas readecuaciones. Dejamos también un fondo para la vivienda de 100 millones de quetzales. Esto no son 100 millones de quetzales para financiar estrictamente la vivienda, sino son 100 millones de quetzales que queremos utilizar nosotros. Esto lo hemos visto con el FHA como un fondo de garantía para poder facilitar el acceso a las personas que actualmente no tienen vivienda. 100 millones de quetzales serán para el Fondo Nacional del Cambio Climático y 100 millones para el Fondo de Becas. Además, se brindará aporte a las municipalidades, que serían 8 mil 771.22 millones de quetzales y para los CODEBs serían 2 mil 975.22 millones. El escenario de crecimiento para el 2022 es de 3.5 por ciento. El PIB versus la deuda sería de 32 por ciento y el déficit fiscal bajaría a 2.8 por ciento. Con esta información me despido, pero ya sabe que regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Este día se presentaron los trabajos de restauración de la escultura de Efraín Recino. Se entérese, ya volvemos. Continuamos con más información. Este día Fundación CREA y el Ministerio de Cultura y Deportes presentaron los trabajos de restauración efectuados en la escultura de Efraín Recinos, música grande, la cual puede ser vista en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida a partir de mañana. Los detalles se los ampliamos a continuación en nuestro segmento cultural. Muy buenas noches. Les saludo desde el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, en donde este miércoles 8 de septiembre se llevó a cabo la entrega de la finalización de los trabajos de restauración de la obra Música Grande de Efraín Recinos, la cual usted puede ver a mis espaldas y que en 1970 resultó ganadora del Certamen Centroamericano de Escultura, 15 de septiembre. La estructura como tal, que es lo que no vemos, se reemplazó totalmente, pero la parte estética se conservó en un porcentaje mayor al 90%. El reto mayor era poder devolverle a la escultura con los daños que tenía, otra vez su brillo y otra vez su esencia, y creo que lo logramos, estamos muy satisfechos. Los trabajos de restauración duraron varios meses y requirieron de varios expertos. Fueron 15 meses y medio aproximadamente de trabajo, tuvimos que hacer una pausa por el confinamiento de COVID, trabajamos de octubre de 2019 hasta ahorita septiembre de 2021, fueron dos técnicos contratados por el Ministerio de Cultura y Deportes, todo el equipo de Fundación CREA, que somos 12 personas. Además, el evento contó con la participación de la hija del artista, quien manifestó cómo cree que se hubiese sentido su padre al apreciar los trabajos de restauración. Él era muy humilde para estas cuestiones, pero yo sé que estaría su corazón lleno de felicidad y agradecimiento porque él solo no hubiera podido hacer algo así. Necesitaron un equipo enorme de expertos para lograrlo. Estaría muy contento. La obra Música Grande, que regresa a formar parte de la colección del museo, es una escultura que pone en evidencia las habilidades de su creador, quien plasmó una marimba con rasgos de tanque de guerra. Esa osadía que tuvo el artista, ese aspecto creativo de moldear la madera y llevarla a término con esas figuras tan caprichosas que solo Efraín Recinos, con su dote natural como artista, pudo dejarnos como legado. Así es que ya lo sabe, la invitación está hecha para que venga por usted mismo a apreciar de esta galardonada escultura del maestro Efraín Recinos. El horario de atención en el museo es de jueves a domingo de 9 a 16 horas. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y así finaliza esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Recuerde que se puede mantener informado minuto a minuto a través de nuestras plataformas digitales. María Luisa, que tengas una excelente noche. También para ti, Alberto, lo mejor y para toda la audiencia. Y recuerde, mañana estaremos de regreso con más información. Pero ahora nos vamos a despedir con esta nota curiosa. Una ama de casa ha hecho todo lo posible para animar a sus vecinos, a los hijos también, colocando sus decoraciones navideñas tres meses antes de esta festividad. Los adornos de Santa Claus, Frosty y demás personajes navideños están rodeados con 5 mil luces exteriores. La madre de tres hijos optó por ser festiva en septiembre y según ella, dar ánimo a su vecindario, esto en el Reino Unido. Bueno, así nos despedimos. Buenas noches.